¡Suscríbete al canal! Los gitanos sí tienen sabor, sí los gitanos sí tienen sabor Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria A los gitanos le dan el sabor, sí los gitanos le dan el sabor Se forman un tablao donde quiera que cañen la fiesta, le dan su sabor A los gitanos sí tienen sabor Con las palmadas le dan su sabor ¿Y qué palmas son las que dan los gitanos? ¡No hay quien la dé como ellos! Los gitanos sí tienen sabor, sí los gitanos sí tienen sabor Y cuando cantan sus canciones y tocan palmadas a la madre patria A los gitanos le dan el sabor, sí los gitanos le dan el sabor Se forman un tablao donde quiera que cañen la fiesta, le dan su sabor El gitanos sí tienen sabor Y con las manos le dan el sabor ¡Olé, gitanos! ¡Olé, gitanillos! Y ahora es que viene el más moda mi ropa flamenca ¡Ajú, gitanos! ¡Ajú, gitanos! ¡Olé! Tiene sabor y alegría Tiene sabor y alegría Tiene sabor y alegría